Tener un laurel en el jardín es tener una fuente de beneficios. Es diurético, antioxidante, espectorante, a la vez carminativo y astringente. Y por si eso fuera poco, es un buen estimulante del apetito, aunque a mí eso no me hace falta. Tiene efectos bactericidas y antisépticos y además propiedades antiinflamatorias. Una auténtica joya que puedes y debes cultivar en tu jardín. De nombre científico Laurus nobilis, este arbusto perenne pertenece a la familia de las lauracias y tiene su origen en la zona mediterránea, donde su leyenda se cocina a fuego lento, ya que es una de las aromáticas más utilizadas para condimentar. Y además es un árbol que apenas necesita cuidados, poco riego, poco abono y la poda justa para que se desarrolle correctamente. Y esa la vas a aprender paso a paso en este vídeo junto a mí. Es el plaf, tío. Que tras las baldosas de mármol, creciera la semilla que yo he plantado de mi árbol. El cuidado de la naturaleza será por algo. Contamina en el planeta que yo salvo, salgo. Los días oscuros se van con el sol radiante. Cultivo algo puro, no entiendo de conservantes. Comida en abundancia pero con toque exquisito. Ponte otro vídeo para que abras el apetito. Qué delito tiene un tipo que baila bajo la lluvia, haciendo florecer la tierra de los paisajes de Asturias. A mí que me gusta el fútbol, vivo abonado estos campos. Con el canto del gallo me levanto. Con la poda perseguimos dos objetivos. El primero es conseguir que el árbol extraiga toda la energía del suelo a través de las raíces y la lleve a las zonas en desarrollo y sanas de la copa. Esto lo conseguimos eliminando todas las partes que estén rotas, enfermas o dañadas. Y esto es muy importante que entiendas que no solo es válido para el laurel, sino que también sirve para cualquier árbol, ya sea frutal u ornamental. Y el segundo objetivo es limpiar la zona de la copa para controlar y evitar problemas de plagas que puedan poner en riesgo la salud de nuestro árbol. Este árbol en concreto, el laurel, es muy tolerante y muy resistente a la poda. Así que si no tienes experiencia con la tijera, es la planta ideal para que le pierdas el miedo. Prepara la tijera y acompáñame. Aunque la poda del laurel se puede realizar en cualquier momento del año, yo te recomiendo hacerlo después del trasplante a raíz desnuda, es decir, después de plantar en tu jardín o una vez que ha finalizado el riesgo de heladas. Cuando acabas de trasplantar un laurel joven, por ejemplo una ramita como esta sierpe que estoy viendo por aquí abajo, no necesita realmente que hagas una poda. Sin embargo, si la planta que trasladas es grande, como la totalidad del árbol de esta imagen, tienes que saber que en el proceso de extracción se cortan algunas de las raíces. Y si no se poda y se rebaja parte de la vegetación aérea, se podría llegar a secar y morir. Y esto tiene una explicación, y es que si tú trasplantas una planta o un árbol y la zona de las raíces es mucho más pequeña que la superficie foliar, que la parte de la copa, las raíces no van a ser capaces de extraer y reponer el agua que se pierde por la evapotranspiración de las hojas al evaporarse el agua los días de mucho calor. Y como el laurel es un árbol que rebrota con mucha, mucha facilidad, de verdad, esta es la tuya. Piérdele el miedo a la tijera porque este es el único caso con el único árbol en el que te voy a decir que vale más que podes un poco de más que de menos. Cuando empiezas a podar tu árbol de laurel puedes hacerlo de dos maneras. Una poda de limpieza o de mantenimiento, eligiendo primero las ramas secas o dañadas y después las ramas que crecen hacia el interior y roban luz a la copa del árbol. También es el momento adecuado para eliminar todas esas ramas que crecen en la base del tronco y que están robando energía a los desarrollos de los brotes superiores. Estas podas sirven para mantener la limpieza, la higiene y la estética del árbol y tienes que recordar que cuando hagas cortes grandes como este de aquí debes aplicar masilla cicatrizante para evitar infecciones en la herida. También es probable que quieras realizar una poda de formación o bien para darle una forma específica al árbol, por ejemplo una forma globosa o redondeada o para reducir la altura, simplemente para bajar el tamaño. En cualquiera de los dos casos debes saber que tienes que hacer este tipo de cortes justo antes de la entrada a la primavera, en el momento en el que pasan los riesgos de heladas y que como premisa vamos a tener en cuenta no cortar ni reducir más de un tercio de la copa total del árbol. Cuando realizas cortes de precisión es importante contar con la herramienta adecuada. En mi caso en este vídeo estoy utilizando la IRG23 de IREGA, una tijera de bypass a batería que me permite realizar cortes muy precisos con mucha rapidez y sin esfuerzo. Tenemos una gran diferencia entre las paredes y las puertas más a las paredes. Y esto se mezcló en el caso de cualquier tema. La cara de la izquierda se esclare en el caso de la izquierda. Y esto se puede garantizar las paredes en la izquierda. A partir de la izquierda se reconoce en el caso de la izquierda. En jardinería, cuando se realiza una poda con el objetivo de darle una forma concreta a un árbol o a un seto, como por ejemplo una forma redondeada, se conoce como poda topiaria y consiste en ir sacando despuntes al árbol o al seto, de manera que con cada corte nos acercamos más a la forma buscada. En este caso yo empiezo haciendo despuntes superficiales por la parte más alta y conforme mi árbol va teniendo una forma más redondeada, afino los despuntes en la parte baja haciendo cortes más pequeños hasta conseguir la esfera lo más perfecta posible. Es muy difícil que con los primeros cortes consigas realizar la forma perfecta a la primera, pero no te preocupes porque como te comenté al principio, el laurel es un árbol que brota con mucha facilidad, por lo que una vez que entre la primavera, los nuevos brotes empezarán a cubrir las zonas donde hayas dejado demasiado corte. Ahora para terminar de cortar me queda solamente eliminar las sierpes que nacen al pie del árbol, estos pequeños brotes que no salen del tronco sino que salen de las raíces, pero en este caso en vez de cortarlos voy a aprovechar y sacarlos del suelo con cuidado de no romper toda la raíz, de manera que no afecte mucho a la raíz principal del árbol pero que saque el brote con algo de raíz, de esta manera puedo multiplicar el árbol con mucha facilidad y conseguir que un árbol de laurel se convierta en cuatro. Ahora para dar la tarea por finalizada solo me queda recoger toda esta rama de aquí, qué parte se irá a compostar y las mejores hojas a mi cocina. Como algunas de las hojas tenían un color pálido amarillento y tenía dudas sobre la causa, decidí realizar una consulta de asesoramiento técnico a mis amigos de Agralia y esta fue su recomendación. Este abono yo ya lo conozco y muy bien y es que en mi casa las plantas de arándano comen este tipo de granulado, un abono complejo NPK enriquecido con boro, hierro y zinc. Y lo conozco tan bien como la palma de mi mano que más o menos carga unos 9 o 10 gramos de producto y la dosis recomendada por el fabricante viene a ser de unos 20 gramos por metro cuadrado, casi casi lo que ocupan las raíces de este laurel, que como sé lo que ocupan las raíces si no las veo, pues porque más o menos se supone que el árbol desarrolla unas raíces iguales o superiores al tamaño de su copa. Espero que este vídeo te haya gustado y te haya servido de ayuda, espero que entrada a la primavera te vuelvas a pasar por aquí o por mi perfil de Instagram para preguntarme si han mejorado el color de las hojas y para contarme si por fin le has perdido el miedo a la poda y te has atrevido a meterle tijera a un laurel. Oye espera, espera, no te vayas todavía, un último truco que quiero compartir contigo. Si como yo, aprovechas las sierpes, esos chupones que salen al pie del árbol, recuerda que es importante recortar un poco las raíces para fomentar su desarrollo y pegarle un buen corte a la parte de arriba porque como el laurel brota con mucha fuerza y mucha facilidad, en primavera te sorprenderás con su crecimiento. Es el plaz, tío. Que tras las baldosas de mármol creciera la semilla que yo he plantado de mi árbol, el cuidado de la naturaleza será por algo, contaminan el planeta que yo salvo, salgo. Los días oscuros se van con el sol radiante, cultivo algo puro, no entiendo de conservantes, comida en abundancia pero con toque exquisito, ponte otro vídeo pa' que abras el apetito. Qué delito tiene un tipo que baila bajo la lluvia, haciendo florecer la tierra de los paisajes de Asturias. A mí que me gusta el fútbol, vivo abonado a estos campos, con el canto del gallo me levanto, laderas del naranjo, no suceder que no sea todo artificio, no salgas con dinero sin con sudor sacrificio, caerán las frutas que con la mano adcaricio, me dejó la piel tirar la serie a un desperdicio, bro. Gracias. Gracias.